Nuevo golpe al crimen organizado en España. La Policía Nacional ha detenido en Marbella a tres personas pertenecientes a un borzacone, acusados de intentar reestructurar la organización que fue desmantelada el pasado mes de junio, con el arresto de 129 personas. Las nuevas detenciones han tenido lugar cuando mantenían una reunión para presuntamente concretar el asesinato de un importante miembro de un clan rival y demostrar así la fortaleza de la organización en Europa. Esta investigación se inicia en julio, cuando los agentes detectan en Marbella la presencia de varias personas vinculadas a uno de los borzacone. Los agentes conocen a esta persona, ya que se trata de uno de los máximos responsables que dirigía desde Lituania esta organización que había sido desmantelada en julio. Los agentes siguieron sus movimientos por la ciudad malagueña y detectaron que se rodeaba continuamente de un numeroso grupo de personas y que cada una de ellas ejercía un rol diferente. Mientras unos se encargaban de la seguridad, otros obtenían la infraestructura necesaria para el resto de los criminales. También se detectaron apartamentos y habitaciones de hotel a nombre de terceras personas a disposición de la organización. Después de varias investigaciones, los agentes determinaron que la estancia de los investigados en la Costa del Sol estaría relacionada con el control de las actividades criminales en Europa. Los detenidos han ingresado en prisión como presuntos autores de tentativa de homicidio, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Además, uno de ellos está considerado por los investigadores como el número tres a nivel mundial de la mafia rusa.